No se preocupen, ahí en la pantalla va a aparecer la dirección donde estamos el día de hoy Pero brevemente les decimos que estamos ahorita en el estado de Ohio Vamos a traerles estos camiones Y por supuesto saluda a los camioneros ahí Porque sin ellos, que Héctor, no hay alimento, digo yo Por supuesto que sí, saludos mi gente, espero que están pasando súper bien Nosotros nos encontramos aquí en este lugar, en este dealer Y por supuesto les vamos a dar los precios de estos tactocamiones Ahorita nos encontramos con este tactocamión del 2018 Que es internacional Y pues la verdad para los que saben de camiones, son camiones excelentes Son camiones que en Estados Unidos yo miro más las internacionales también Las de Kenworth, por supuesto que también está en la Peterbill O Peterbill, como ustedes quieran llamar Así que por eso hoy vamos a grabar este video Claro que sí, vamos a dar un recorrido como estamos haciendo siempre en el canal de Kwanchik Y por supuesto si aún no han dado el pulgar arriba Dale me gusta, comparten este video si pueden Y por supuesto le vamos a dar el precio al rato Esta camioneta o este tactocamión es del 2018 Vuelvo a repetir, el precio le vamos a dar al rato Tiene 382 mil millas Tiene 450 caballos de fuerza Así que vamos a ver alrededor Y por supuesto que sí vamos a ver al interior Pero primero vamos a ver de afuera al exterior Para ver si no tiene ningún golpe Y este, para que ustedes puedan opinar ahí Porque si no vamos a ver por completo Ustedes no pueden opinar en los comentarios Pero, espero que sea de su agrado Que sea de informativo también Porque de eso se trata Y quédense al final del video Porque van a venir otros camiones por aquí Vamos a ver ahorita este camión Y este, para que ustedes digan Si el precio es justo o no ¿Cuánto piden por este camión? Este camión tiene un precio de 69 mil 500 dólares Pero se puede negociar todavía Y eso está súper bien En la cajita de descripción va a aparecer la dirección O ya apareció de hace rato Este tractocamión es de 10 cambios Es de diésel Así que de adentro, así de una vez les digo Que tiene, pues, bastante, bastante olor a cigarro Eso sí que de una vez les digo Pero sin embargo está en buenas condiciones Ustedes pueden ver ahí Es de 10 cambios, ¿verdad? Sí, de 10 cambios De 10 cambios Y este, esta, pues, esta cama O este espacio es considerado para dos personas ¿Qué les parece? O son de doble Ahí está, vamos Vemos que es de doble Aquí hay una cama Y aquí está otra cama Así que por eso estoy en la descripción Que es para dos personas Es un espacio bastante, bastante bien El precio Siento que es un precio excelente Ya que, pues, si ustedes nos siguen De hace mucho tiempo Estamos grabando videos Desde el estado de Kentucky Y casi no se consiguen Tractocamiones a este precio Así que Vamos con el segundo camión Déjanos saber en los comentarios ¿Qué les pareció? Y también este Para cualquier pregunta Sugerencia Sugerencias Ya saben qué hacer La caja de comentarios Está abierto para ustedes Pero antes Antes de pasar al siguiente tractocamión Este también Este tractocamión Está capacitado De combustible De 100 galones Y eso está Excelente Claro que sí Así que vamos ahorita Con esta chulada Que es Un camión Marca Kenworth Del 2014 Del 2014 Vemos que es una pintura original También estos camiones Vienen con factura original Vamos a ver alrededor Este tractocamión Este tractocamión Tiene 640 mil millas Tiene 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 400 450 450 caballos de fuerza Transmisión manual Y es de 13 cambios Que chulada Que chulada De camión Vamos a ver Al interior Lo que están pidiendo Es justo O no Siento que este Este camión Está un poquito Más cuidadito Que el primer Camión Que vimos Hasta incluso Aquí viene Con las luces Y no solo eso Viene con el Pues la Aquí de atrás Está enterito Todavía Está En buenas En buenas condiciones Y a pesar De que es un Tractocamión Del 2014 Y el precio También Para mi Que si es justo Yo se que Muchos van a estar Hablando ahí Del millaje Pero también El precio Para mi Que si Es excelente Y no solo eso También Llegando aquí A la dirección Que les pusimos Todavía Se puede negociar Así que Vamos ahorita Con un camión Más Así que Aquí llegamos Con este camión Flatliner Este camión Es del 2018 Vamos a ver Un poquito De alrededor Y luego Vamos a hacer Como estamos Haciendo Aquí en el canal De Quanchik Vamos a ver Adentro Aquí Vi un golpe Pequeño Vamos a ver Este camión Tiene 429 Mil Millas Y Tiene 455 Caballos De fuerza Transmisión Automática Y es De 12 Cambios Ni De 100% De 12 De 12 De 12 Subtitulado El precio de este camión S4 Es de $92,500 Aquí tenemos más tractocamiones Pero nos vamos a enfocar Y con esto vamos a concluir el video Con este tractocamión que también es internacional Es del 2018 Y estos camiones vienen de la misma compañía Que el primer camión que vimos al principio Aquí les voy a poner de nuevo El camión que está al fondo No sé si pueden ver Vienen de la misma compañía Casi están de las mismas millas Y el precio es igual verdad Cambia nada más por miles Este tractocamión del 2018 Internacional LT Tiene un precio de $68,000 Y el que habíamos visto era de $69,500 Un poquito nada más Lo que cambió si es un poquito también Del millaje Ya que el primero que habíamos visto Era de $382,000 millas Y este de aquí Tiene $400,000 millas Y son cosas que Un poquito de diferencia Pero nosotros nada más Estamos grabando aquí Dando precios a ustedes Y acuérdense Si les gustó el video Y aún no se han suscrito Les invitamos a que se suscriban al canal Ya que también estamos grabando De casas móviles Terrenos en Estados Unidos Y ahorita nos encontramos en Ohio Claro que sí Va a venir más videos De aquí del estado de Ohio También saludos a la gente De aquí de Ohio Espero que se están portando bien ahí Así que vamos a ver un poquito de adentro A ver cómo está Así que mi gente Aquí llegamos a la conclusión De este video Espero que les gustó La verdad que nuestra intención Es de traerles lo mejor Y por supuesto Para la gente que están buscando Un tacto camión Espero que Este video sea de su ayuda Para que ustedes puedan buscar Las ofertas en Estados Unidos Acuérdense que si están buscando algo Tomen su tiempo Y visiten más dealers Yo sé que Si no les hizo bien el precio De estos camiones Quiere decir que hay más dealers Con buenos precios Así que Busquen esos dealers Porque Para nosotros Que este dealer Los precios que están poniendo Es justo Sin embargo Así como los precios Que les dimos Todavía se puede negociar Así que mi gente Muchas gracias Una vez más Por acompañarnos Y hasta la próxima Con un nuevo video Se cuidan ¡Suscríbete!